La administración municipal celebró el día del niño el pasado 30 de abril en el parque principal, allí alrededor de 500 menores en compañía de sus padres participaron de la celebración de su día. Esta fue una mañana llena de juegos, música, títeres y muchos dulces. El pasado 30 de abril la administración municipal junto con diferentes entidades celebraron el día del niño. La cita fue de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el parque principal, allí los más pequeños tuvieron la oportunidad de participar de actividades lúdico-recreativas y también de estaciones de juegos que representaban a cada entidad vinculada. Dicha celebración tuvo como lema Crianza Amorosa más Juego, una política nacional que a través de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Corporación Juego y Niñez buscan sensibilizar sobre los derechos de las niñas y los niños. Dentro de la gobernación de Antioquia y a nivel de todo el país y a nivel del municipio hay un lema, Crianza Amorosa más Juego. Con esa inducción que nos dio la gobernación de Antioquia y en unas capacitaciones que tuvimos tratamos de enseñarle a nuestros niños y niñas la importancia de todo lo que tenemos en el entorno. Dentro del proceso que tenemos con los niños y niñas quisimos invitar a todas las entidades que están involucradas en el municipio con todos los niños. Dentro de eso se está que tenemos por ejemplo en el día hoy central unas bases, hicimos ocho. Empezamos con Cultivarte, continuamos con CDI, después seguimos con Confenalco, después continuamos con Salud, Deporte, Gobernación de Antioquia, Carmatarrúa, tenemos Biblioteca, tenemos Generación Explora y dentro de todo este proceso los niños y las niñas deben pasar por cada base y ahí en esas bases cada una de estas entidades han organizado dichos eventos para los niños donde se manifiesta la pintura, la recreación, el juego, el canto, el baile. Este día también sirve para promover la ley en contra del maltrato infantil que involucra tanto a padres de familia como a cuidadores a través de diversos juegos donde se les enseñó distintas alternativas de crianzas alejadas de cualquier práctica que involucre maltrato físico y psicológico. Las actividades que estuvimos realizando hoy en el municipio de Jardín son actividades intencionadas, mediadas por el juego y la recreación, el arte, la literatura y la exploración del medio para potenciar en las familias el acompañamiento y el trato digno y amoroso para que intencionen el desarrollo integral y además para que se vinculen de una manera mucho más armoniosa, con respeto y con amor en las familias y en todas las actividades que hacen los niños y las niñas en su cotidianidad. Sí, las actividades finalmente son actividades de convivencia, de recreación, a todas partes llevamos diferentes juegos lúdicos donde los niños, donde trabajamos juntos con los niños y los niños se sentían felices, también involucramos a algunos docentes, también padres de familia y la idea es que el niño sienta lo importante que es para nosotros. El niño es la base fundamental, el niño es la alegría, el niño es la verdad, porque el niño no dice mentiras y queremos que el niño descubra unas actividades sanas que pueda seguir haciendo durante toda su vida y ir recreándose sanamente. La idea de utilizar los juegos entre los padres o adultos responsables y un niño es que permite generar, en primer lugar, un vínculo de afecto verdaderamente significativo y, en segundo lugar, un ambiente en confianza y seguridad, reconociendo de este modo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, superando de ese modo la visión que los concibe como seres incapaces de comprender, proponer y sacar sus propias conclusiones sobre las diversas situaciones de la vida. Sí, muy chévere para los niños, se fueron a la actividad de los globos que les gustan mucho y fuimos allá también, pero había demasiada personas para hacer la pintada, pero no, super chévere los niños, parece que me gustan más. ¿Cuál va a ser la que más te ha gustado? Pienso con los globos, falta uno para el otro, pero no, los globos y la pintura, vamos a ir después cuando ya sea más, menos tranquilo. Bueno, a mí me gustó, más hasta ahora, por ahí, las marionetas. Sí, son muy entretenidas, o sea, es como una distracción para crear tus propias historias. Nosotros hemos hecho pintar, pintar unos labios, hacer cosas con plastilina, brincar a la cuerda, saltar a las horas y pegar papel o tijera, pintar, ¿no? El tema del maltrato hacia menores es un problema que tiene bastante tiempo en Colombia. Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, los datos de violencia en Colombia durante el año 2020 fueron desalentadores, ya que se registraron 33.628 casos de violencia reportados en niños, niñas y adolescentes, siendo Antioquia el departamento con mayor índice de maltrato en menores con 5.697 casos. Por ende, es de vital importancia la implementación de este tipo de estrategia en los hogares colombianos, ya que si se pone en práctica la crianza amorosa en las familias, contribuiría a prevenir y reducir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!